¿Qué es lo que se está haciendo en la biblioteca? Estamos haciendo reformas, así que los instalamos ahí. Belén Valenzuela, ¿qué tipo de trámites se pueden hacer en el registro civil? Cambio de domicilio, actualizaciones, nuevos ejemplares de DNI o pasaporte y los medios de pago, como ya es conocido, se aceptan todos los medios de pago. En este sector hay muchos cambios de domicilio por el nuevo plan de vivienda que se ha instalado, así que vamos a continuar en el sector. Estamos aquí ubicados en el barrio 270 hasta el jueves y el viernes nos dirigimos a calle Miami y calle 1 para el sector de Altos del Este, el último plan de vivienda entregado. Es importante esto que remarcas, ¿no? Ahí en esta zona son todas urbanizaciones nuevas o algunas relativamente recientes y mucha gente dice, no voy a ir al registro civil para hacer el cambio de domicilio solamente, ¿no? Es como difícil a veces eso. Por ahí esto de llegarse al barrio, a estar relativamente cerca, no llegar a lo que es el tráfico y lo difícil que es estacionar o ir puntualmente a hacer un trámite al centro administrativo, hoy estamos por acá en el sector donde se nos hace más fácil a todos. Y relativamente la espera es casi muy poca. Los primeros días relativamente así la gente se va acomodando, nos va tratando de ubicar y después se hace mucho más, convoca mucho más gente. Bueno, repetimos el horario que están atendiendo aquí. De 8 y media a 12 por orden de llegada, siempre con un cupo máximo de 30 personas que es lo que nos da en el parámetro horario la atención. Es relativamente cada 10 minutos un turno o un lugar para ser atendido.